Tenemos la instrucción del presidente de revisar para garantizar que en las instituciones de seguridad no se hayan enquistado cómplices del exsecretario de Seguridad. Estamos avanzando en ese proceso, está en paralelo sumando esfuerzos la unidad de administración y finanzas de la secretaría con el Centro Nacional de Inteligencia, estamos avanzando, no cometeremos ninguna arbitrariedad, no se trata de sacar a los que llegaron en determinado año, se trata de depurar a aquellos que pudieran ser parte de un equipo político que actúa en función de sus intereses de grupo. Y no hemos cerrado todavía ese capítulo, así es que no pudiera informarles a ustedes las conclusiones, pero lo haremos en su momento o parcialmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!